Hey, dale, vete, duro Dímelo, mi amigo, ¿están ready? No voy a caer, yo, my baby No voy a caer, no voy a caer No voy a caer, no voy a caer No voy a caer, yo, my baby No voy a caer, no voy a caer ah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre hablaba de ti A tu mi amor la vida para que me tiré la vida Quiero decirte hasta que no te entiendo No sé si te acuerdas de mí Hola, soy yo, mi amor la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida Quiero decirte hasta que no te veo por ahí Soy yo, el que siempre hablaba de ti A tu mi amor la vida para que me tiré la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida A tu mi amor la vida para que me tiré la vida y ahora soy yo que te repito y su tiempo ya pasó yo conmigo te voy a tomar su cuerpo fue conmigo para que se me ha ido que estamos felices, todo el mundo que te escribí en el libro te digo yo el beso pa que vaya a andar la bolsa de gente a quien te acabe de comprar la etapa fuera por ti a pa que voy a brotar en el momento que te quedas tan fuerte y su tiempo ya pasó como va a ser una con la mamá del puerto jugó el foto conmigo a mano de se baila esta más feliz, todo el mundo lo mató que te digo yo, todo el mundo te voy a tomar yo conmigo ni mi lola 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 Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y no es que te viste, no es que te viste. No te mames en tú, tú tienes lo tengo en el majón. Tienes cara que va a caer tú. Y más que crece tu profesión, te arrupa que me hace el culo. Tú tienes lo tengo en el majón. Tienes cara que va a caer tú, y más que crece tu profesión. y abro más que placer oye no importa si tu tienes el culo grande o lo tienes chiquito lo importante es que te sientas orgulloso que tu culo que estás orgulloso que no te sientas orgulloso y así es muy bien oye yo sé que muchos nos pasamos por esto nos pasamos por la nación que nos rompe con el corazón pero después cuando lo superamos decimos Si me preguntan, me va a quedar sin ti Si me preguntan, me va a quedar sin ti Si me preguntan, yo ni me acuerdo de ti Si me preguntan, me va a quedar sin ti Voy a grabar maquillaje Voy a grabar maquillaje Ahora tengo un crack en el culo de tu coger No me llames que yo me lo voy a coger Si me preguntan, me va a quedar sin ti Ahora tengo un crack en el culo de tu coger No me llames que yo me lo voy a coger Si me preguntan por ti, no ignoro Para mi tiempo valió Voy a escuchar un color Me caí y te llame la mujer Es lo que me incomodió Que todos los gigantes hay no Y la coro me da Que te llame todo en la vida Que me sabe un poco de carajo No lo trabaja No lo encuentro en la otra Y trabaja Te puedo casi la monta Ya no me subieron cabajas Y si me lo que tuvimos nunca he muerto No trate de darme Suérate con quien tuviera Que yo no me muerto Si me preguntan, me digo Me va a quedar sin ti Si me preguntan, me va a quedar sin ti Si me va a quedar sin ti Ahora tengo un crack en el culo de tu coger No me llames que yo me lo voy a coger Si me preguntan, me va a quedar sin ti Ahora tengo un crack en el culo de tu coger No me llames que yo me lo voy a coger Entonces yo no me llaman No te llame No sé por qué ya vamos Me hace desayuno Dile bupo de cencha y od quando No me confiesce por Next Oye, salva la comida de los hijos y de king na porra Oye, ¿cuánto le escucha el reggaeto en el perreo? ¿Cuánto le escucha el reggaeto en esta noche aquí también? Así que si no tienes pareja, mira para el lado y agarra, que va a ver que... ¡Zumba! 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 Oye, 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 ¿cuántos artistas hacen fuerte? ¿Cuántos artistas llevan a otra persona que te duele porque estás ahí fuerte, verdad? Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Y dice, hace tiempo que no se ve en ti, ya me di que te encuentras bien. No es que no te pienso porque no te busco, si te veo a otro y ese es un asunto, yo tengo otra también. Pero todavía no me cesan las ganas Tú duerme con el perro, ese es mi cama Y puede que me hagan fuerte Pero mejor de tu monstruo yo verte Todo el chance en el club es pa' comerte Y ahora me dices buena suerte Musica pa' mojarte, bebé Oye, yo trago un paquita mio Que le metes duro a la gira de Razzarco Así que yo quiero que le doy a mi Razzarco Bien duro Este es mi tema favorito, Twister De más sientas tienes De más sientas tienes De conmigo en puntos caros Empieza a brindar La tierra es casi que existe Y ahora ya puedes quedar Ya lo intenté ir en el camino Antes de acostarse le gusta aprender Y a los pequeños le gustan Decima de la chica y se lo va a hacer Si todo el que sabe yo se le hace bien Lo que nada hace contigo Y solo contigo no te sientas especial Porque fui yo El que se tuvo que suceder Que fácil es decir Que ahora es tu mujer Cuando yo fui pensar Por ti que no me voy a hacer Solo por eso de por vida La tengo que ver Si me la llevo Te la entrego en el amanecer Y no es que tengo al mío De roca algo en mí A lo mejor me tiro Cuando tú no estés conmigo Por eso no confío Te voy a hacer lo mío Que tú estás probando de algo Que ella está conmigo Y lo que nada hace contigo Y solo contigo no te sientas especial Porque fui yo Yo fui malo por esa sábana Lo que nada hace contigo Y solo contigo no te sientas especial Hoy bien fui yo El que se tuvo que suceder Ahí Hey Hey Hola 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 Oye ¿Seguimos? Yo tengo que ver El vino Por ahí También Así Yo Ok Y precisamente Este tema que voy a cantar Ahora Con mi hermanito De mi y No me hagas que secuestrarte esta noche Yo siempre pido Yo siempre pido Yo siempre me enamoro Porque yo me siento soltos Puedo en el acento de todo Un besito por aquí Un besito por allá Que también yo me enamoro Porque yo me siento soltos Puedo en el acento de todo Un besito por aquí Un besito por allá Te ha metido de ella con mi cabeza Para besarte saben que hubo la regresa Que con todo lo que tiene de la princesa Va a pasar una noche Sin quitarle la malapana Bueno, no te importa que su dos hermanas La nena solo toca mucha afana Yo siempre pido Un besito por aquí Yo siempre pido Yo siempre pido Que también la mente No se siente permanente Me ha rotado frecuente Si supiera mi rito Que se siente Cuando es la que funciona Después de que Yo siempre pido Que también yo me enamoro Porque yo me enamoro Porque yo me siento soltos Puedo en el acento de todo Yo me siento por aquí Y yo me siento por allá Pero me enamoro Por eso sigo solo Pero desde luego No si me desagona No se me guie No se me diga 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 Solo te diga Y yo me diga Oh, no te quiero No se me diga Si tu recordas Solo登as Hoy Te quiero conocer La pujas de tu vida Me entiendo en lo que todo No sé si realmente pero a lo frecuente Si su piel es bien que se siente Cuando le llego encima de frente Y dice Yo que no me enamoro Porque ando ciego Y yo le dije Ni un besito por aquí Ni un besito por allá Yo que no me enamoro Por aquí ¿Nos estás grabando algo? ¿Nos estás grabando algo? ¿Nos escuchan el duro? No te diré Si más adelante te llamaré Repetiré Si es que me gusta el sonre prover Yo que no te haría que la noche no acabara Con una nariz que no se te quedara Con una cosa solo con que tú fumaras Pa' que te elevar y to' los niveles de tu sala Con ese cuerpo ya no te doy un cien Ahora en la cama ven y ya está en tu cien Pa' que tenga que este día te caí Que no se tome Siempre Con el almorón Y, 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 y. Ya te dije, si más adelante te amaré Repetiré, es que me gusta el esfuerzo que probé Y dale no se tepan ignorarte A mañana volver a llamarte Que esa muerte tenga que ganarte Y la muerte para no olvidarte Oye baby, tu sabes lo que va a pasar cuando yo te vuelva a ver, ¿verdad? No hay otro hermanito, mi hermanita de la raza Yo quiero agradecer a mi amor Mira No sé siquiera se despierte Cuando tengo que ir Porque si me hagan el pelo que recuerdes Que cosa te ves al dormir Mejorran los brindos en DJ Recuerdos de hacer que te dices Eres mi nueva la tele la lisa Y se te va a ser que fue Como la noche que siempre vuelve ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!